Música Buenas tardes, estamos aquí conversando con Maite Vizcarra de InnovaP y Iñaki San Sebastián de Tecnalia, quienes esta tarde o el día de ayer han firmado un convenio de colaboración para desarrollar e impulsar la innovación en nuestro país. Continuando con la combinación que estábamos teniendo, nos estabas contando cuáles son los retos que están asumiendo la importancia de la certificación. Cuéntanos, Iñaki. Y iba a decir que a mí me parece que es muy importante iniciar este proceso, este proceso en el que de alguna manera pongamos herramientas en que las empresas de una manera iterativa, como decía Maite, se vayan introduciendo en esta idea de la innovación, es decir, este elemento de autodiagnóstico, este compromiso, asignar personas, porque con esto de la innovación muchas veces a mí lo que nos pasa es que se habla mucho, pero luego hay que pasarlo a los hechos, y a los hechos es poner recursos, y es poner dinero, y es poner personas, y es poner tiempo en hacer las cosas. Entonces nos parece que esta manera es una palanca que inicia una manera de hacer las cosas. Y luego, a partir de ahí, tenemos resultados y la gente verá por sí misma que es bueno hacerlo. Pero ahora hace falta un mecanismo de indición, que ponga en marcha el proceso. Eso es lo que pretendemos con este... Y ya está el producto, o sea, yo ahorita soy, digamos, Poder, y quiere certificarse la revista Poder como una empresa periodística innovadora, y puede vía web, vía correo, hay que hacer una reunión. ¿Cómo es el proceso para una empresa, un empresario que quiere certificarse? Estamos intentando hacer la implantación en dos entidades. Una es el ITP, el Instituto Tecnológico de la Producción, que es este holding de los CITES, ex-CITES, y el ex Instituto Tecnológico Pesquero. La idea es que este proceso se pueda hacer a partir del próximo año, en seis meses, pero además hay empresas que nos han pedido también la implantación del modelo. Entonces, ahora ya contando con el soporte, más que el soporte, con las espaldas tecnológicas de Tecnalia, lo que esperamos es en el próximo año lograr certificar al menos a unas cinco empresas en el IMA y otras tantas a nivel nacional. Entonces, el proceso es muy similar a lo que implica una certificación tipo un ISO, son entre seis a un año, el proceso se desarrolla en base a cada uno de los pilares que se han definido en este modelo, y lo que nosotros rescatamos del modelo es que el proceso de innovación es transversal a todas las áreas de la organización. Entonces, tiene un impacto en los clientes, tiene un impacto en los consumidores, tiene un impacto también en el medio ambiente, en temas sociales. Hemos visto aquí que, por ser el Perú una economía basada en actividades primarias exportadoras, el asunto de la contaminación y el entorno es muy importante. Entonces, este modelo en gran parte ayuda a sectores como el de la agroexportación, en la minería, a que tenga una relación, a ver, equitativa en esos procesos productivos que a veces terminan siendo contaminantes. Y para, digamos, el Perú existe más de dos millones de microempresarios, ¿no? Es decir, que están ahora abiertos a una competencia feroz, porque hemos firmado más de, no sé, 20 TLCs en un mercado abierto que es parte del desarrollo económico que estamos teniendo. Para el proceso que ustedes cuentan, me parece que es un proceso un poco lento, o sea, es un proceso, es decir, y que es muy importante, pero ¿cómo se da para que logre masificarse? Es decir, ¿tienen algunas herramientas, por ejemplo, en España, en otra realidad, en la que se ha pensado más para que pequeños empresarios reconozcan y puedan como autoservirse vía web, vía de educación a distancia, que les permita, no sé si la palabra es autosertificarse? Sí, autosertificarse está más complicado, pero sí hay un gran debate acerca de cuál es el rol y cómo llegar a lo que nosotros llamamos la micropime, que sería de alguna manera eso. Y efectivamente, ese es un tema complejo, porque al final la capilaridad que hay que conseguir es muy grande. Entonces, para eso, lo que hay que conseguir son otros agentes que de alguna manera sean interlocutores y sirvan para conseguir esa capilaridad. Nosotros allí tenemos relación con las asociaciones empresariales, con las cámaras de comercio, con las escuelas de formación profesional, que son escuelas técnicas que tienen muchísima relación con las empresas y de alguna manera son transmisoras de muchos de estos conceptos a miles de empresas. Hay que buscar ese tipo de mecanismos, que no es sencillo, no es sencillo estar atendiendo, porque nosotros estamos trabajando con grandes compañías y a la vez estar atendiendo y sirviendo a... Pero tenemos vocación de hacerlo, y hay que buscar las maneras, y hay que buscar por medio de relaciones y alianzas con terceros cómo llegamos a las empresas pequeñas también, porque son una parte esencial de la economía española. En el caso de España, y en el caso del Perú, la idea es, aun cuando el modelo se está implantando, sobre todo en empresas medianas y grandes, porque como entenderás, este tipo de servicios requieren de cierta estructura, con las Pymes y MIPES no estamos entrando directamente, pero por ejemplo tenemos un proyecto con Cofide, Cofide que sí tiene líneas de financiamiento vinculadas con Pymes y MIPES, nos ha pedido que le ayudemos a desarrollar un modelo de transferencia tecnológica en el que también se va a introducir la innovación. Qué bueno, no sé si tienen algo más para cerrar, que les gustaría transmitir. Hombre, a mí una cierta idea de esperanza, ¿no? Yo lo que he visto aquí estos dos días es el reflejo de que innovación existe, o sea, yo creo que las encuestas habrá que empezar a hacerlas y a revisarlas. O sea, hemos visto unos procesos empresariales muy interesantes, de empresas multinacionales que están exportando. Me gusta mucho esa manera de entender la competencia como un elemento que nos hace mejores, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es librar una batalla, entre comillas, por ser mejores y que ahí la innovación tiene su lugar. Y por lo tanto yo creo que ese es el camino. Soy un firme creyente de eso y creo que aquí en Perú se están dando las condiciones para que eso sea una realidad. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, yo creo que lo que yo he escuchado es muy esperanzador. Yo solamente quería cerrar con un tema, Rolando. IPAE tiene más de 50 años en el Perú y ha estado incubando iniciativas que probablemente en su momento han sido medias locas. Entonces, hablar de innovación en un contexto hace, no sé, tres años en donde en verdad nadie entendía para qué, porque éramos súper emprendedores y como somos súper emprendedores todo está resuelto, pero nos hemos dado cuenta que ser emprendedores no es suficiente. Entonces, en verdad yo creo que el aporte de día de esta alianza, y por qué destacamos la alianza en verdad, es eso. IPAE está poniendo hoy día en los medios y en la opinión pública un tema fundamental que es la innovación, porque creemos que va a ser la palanca que nos permita hacer que hayan más peruanos desarrollados y sobre todo que no dependamos tanto de algo que es una bendición, pero que puede ser una maldición, los recursos naturales. Efectivamente, pero además en la propia explotación de recursos naturales hay que innovar constantemente, tanto en los temas medioambientales como en la mejora de costos y todo. Efectivamente, ese es otro ejemplo, otra vez hay que huir de la bata blanca, ahí tenemos un ejemplo donde la innovación es necesaria. Y hoy lo han dicho en los casos, el papel de la tecnología, los procesos, el medioambiente, el tema del agua, que lo han comentado. Yo entrevistaba a una persona que se llama, no sé si lo conoces, pero es un científico social, político, economista, tecnólogo, que es Francisco Sagasti, que tú lo conoces. Y conversando sobre innovación, justamente yo le decía, en Perú hay muchos conflictos con relaciones, crecimiento, extracción minera, recurso natural. Y entonces le decía, y no es innovación una manera distinta de relacionarnos con nuestros, digamos, stakeholders o grupos de interés sociales, locales. Eso es clave, o sea, innovación social existe. Es fundamental para países como el nuestro. Los modos de relación es un origen de innovación extraordinario, con un potencial bárbaro. ¿Cómo lo relacionamos con nuestros clientes? ¿Cómo lo relacionamos con nuestros proveedores? ¿Cómo generamos confianza? ¿Cómo generamos confianza? Es fundamental, ¿no? Para generar instituciones. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Con esa reflexión, es decir, para poder generar confianza se necesita, entre otras cosas, una innovación permanente. Que algo que siempre hemos conversado con Maite, y estoy seguro que Iñade comparte, innovación no solamente es, digamos, creatividad, no solamente es espontaneidad, sino implica, en realidad, es como un entrenamiento constante para correrse una maratón. Implica procesos, mirada de largo plazo, disciplina, y prepararnos para eso. Y es como que estamos siempre, los que son maratonistas, es decir, no es una maratón, es decir, siempre hay que estar corriendo y hay la siguiente maratón. Es una actitud ante la vida. Es una actitud. Exactamente. Entonces, creo que ese es parte de los restos que tenemos como país, y en general, no solamente es tecnología, implica de todo, ¿no? Los procesos de venta, los procesos de relaciones de derechos humanos, de, en fin, todo. Pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y felicitaciones por este gran acuerdo, alianza. Muchísimas gracias. Nos vemos más tarde, que está por venir David, con nuevos invitados en unos minutos. Entonces volvemos con la Mula TV en unos minutos. Chao. 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 Chao.